Renca, renca, renca del Mapudungú, la hierba del chancho, planta endómica, de abundantes hojas amarillas. Renca de la cueva de Don Emilio y el cabeza de chancho. Renca de la Virgen de la Candelaria y su crecida de cabello. Renca fue la guarida del guerrillero Manuel Rodríguez, ese sí que era del pueblo. ¡Aro, aro, aro! dijo el huaso del perejil y los viveros. Renca de la Viña del Carmen, la Quinta de Recreo, las chichas de lo Negrete y las memorables picadas de la Chabelita y el Parrón, donde en todas salías con su racimo y su tintón. Renca del Loco Ronnie, el Patito Pototo y el Guatarata David. Renca de las discotecas Jason, la Cocodurilo, el Medieval Rock y la Mágica Robert Dinero. ¿Y cómo olvidar al cabro chico piruja, ese que te mataba a los monos cuando ibas perdiendo en los más videos? Renca del Canal de la Punta, donde nos bañábamos sin escrúpulo y más de alguno desapareció. Renca del Cañaveral y los campamentos fantasmas. Renca de la estación de trenes Renca, Renca del Arrio y quizás mucho más allá. Renca de la Termoeléctrica, el Polvorín y el Radar. Renca de la Feria Colo-Colo y los Choros de la Alborada pescándose a tajo. Renca del Rap Pulento, el Rap, el Rap, el Rap Pulento, de los Panteras Negras, el Lago Amachuco y el Galáctico Barrio Chino. Renca de la Matadero Palma, la 666, la Micro del Diablo, y la 110, que no pasa nunca, es preferirse irse en cleta. Renca de las Siete Canchas, donde hasta el árbitro se penqueaba, y las vecinas miraban como sus vecinos se desprendían de sus atuendos y quedaban a puros zungas con el paquete al aire. Renca, donde el Tito Soto, el Bailable Luquibar y Don Vale 24-7. Renca, 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 Renca de la Casa de la Mujer, la Nueva Escuela, la Coordinadora Cultural Guamachuco, el Escalón, la Pate Pollo, la Cerro Antoma, Renca de Pie, la Pobla Insurgente, colectivos y talleristas, asambleas populares. Renca de la Fiesta de la Primavera, las colonias urbanas, el Festival de la Voz y el Festival de la Guamachuco. Renca no es de la doctora Whisky Barahona y su engenro Carla Rubilar. Pasaron y pasaron y robaron y robaron. Renca la lleva con sus fierros oxidados del Cerro Juligudense. Renca, Rob, de la Primera Dama de Estados Unidos, Michelle Obama y el Cumbre de Cóndores. Renca de la Nueva Escuela, destruida por una retroexcavadora. Renca de los botos en las basuras en las elecciones municipales. Renca de los caballos sangrando en el cuasimodo y las carreras de perros galgos en el Parque Las Palmeras. Renca, donde su alcalde Claudio Castro es igual a Gonzalo Feito, de CQC. Ojalá se compre una casa en Renca y sea nuestro vecino. Renca Junior de Grandineti, Eduardo Vargas, Nico Castillo, Hugo Roquet y de antaño el Guasorromo. Renca de las forestaciones masivas en el Cerro, en pleno verano y en sequía. Renca de los cinco asesinados en la fábrica Kaiser, estallido social. Renca donde muere la primera persona en Chile por el coronavirus. Renca donde los pacos hacen fiesta en pleno toque de queda en la comisería y nadie hace nadie. Renca, París y Londres. ¡Feliz de 126 años!